Moradores del sector Gregorio Luperón de Vistalvalle en esta ciudad denunciaron este martes que desde hace más de 20 días no reciben el servicio de recogida de basura por lo que aseguran estar desesperados por la contaminación y hedor que producen los desechos. Tienen 21 días que no nos recogen la basura y hay muchos niños y hay muchos gusanos de la basura saliendo por la calle hay que echarle agua, tienen que recogernos la basura porque ya le nos prometió muchas cosas y no nos está cumpliendo. Ante una situación precaria, una situación que nos preocupa sobremanera porque tenemos una compañía privada que el alcalde nuestro ha privatizado la recogida de la basura y ha sido un engaño, un fiasco. Naran que deben pagar a particulares para deshacerse de los desechos. Piden a la empresa encargada del servicio establezca días fijos en beneficio de los residentes en la zona. Aquí andan las moscas, los perros, los mimes, que uno no es metiéndose hasta por la boca a uno y los ratones porque uno no encuentra qué hacer con tanta basura. 500 pesos tuve yo que pagar ayer para que botaran la basura y yo les pido a ellos que por favor hagan su trabajo ya que ellos están cobrando su dinero. De lo contrario nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a en verdad le vamos a regar basura como manda. Bueno, estamos hasta el cuello, ya no aguantamos más la situación. Mira, ayer ese señor que está ahí tuvo que pagar 500 pesos para que le botaran la basura. Por eso no hay mucha basura en los frentes ahora mismo porque tuvimos que pagar para botarla. Imagínate, ya no aguantábamos la situación que resuelvan. Antes a los primeros venían dos veces a la semana. Ya tienen 21 días que no vienen. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero de Janeiro.